Actualizámoslo todo el tiempo, Floresita, dale. En este momento 27 grados, 8 décimas. Muy bien. Ex-ministro de Energía, Juan José Arangura, en todo el equipo de Majul 107.9, lo saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Majul? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, si estamos discutiendo una iniciativa del gobierno, según la cual se retirarían los subsidios a quienes pagan la energía de personas que tengan prepagas, que hayan viajado durante los últimos cinco años al exterior o que hayan comprado dólares. ¿Cuál es su mirada sobre el tema? Creo que no es un análisis correcto el que se está haciendo. La información que está detallando está vinculada con la información que subió la Secretaría de Energía a su página web para considerar en la próxima audiencia, que es el jueves próximo, de cómo van a reestructurar el esquema de subsidios. Cortito se lo explico. Sí, sí, sí. Tenemos tiempo. La Secretaría de Energía propone establecer un esquema de subsidio universal comparando los ingresos que tiene una familia, todos los integrantes de la familia, y aquellos servicios que tuvieran que tener los efectos de solventar una canasta energética básica. Para calcular la canasta energética básica, tiene en cuenta distintos parámetros. Uno, la zona bioambiental donde se encuentra. El país está dividido en seis zonas para ver si es más cálido, más frío. El mes del año, obviamente, dependiendo de qué mes está, uno consume de distintas formas de energía. Los integrantes del grupo familiar y el tipo energético al que accede. Hay provincias, por ejemplo, donde el gas natural no está la red extendida y por lo tanto tiene que consumir más energía eléctrica. Con eso se establece un consumo mínimo para poder subsistir, para poder vivir dignamente, y eso se denomina canasta energética básica. Y se va a comparar cuánto es el monto de esa canasta energética básica con el ingreso total del grupo familiar. Si ese monto excede en un determinado porcentaje que se considera, por el momento uso la palabra razonable, la diferencia entre ese umbral y el monto real se toma subsidiar. ¿Correcto? Sí. Le doy un ejemplo. Si, por ejemplo, se identifica que hoy en Argentina gastamos para la parte energética alrededor del 5% de nuestros ingresos en promedio. Quiere decir que hay gente que gasta 15% y hay gente que gasta 2%, por ejemplo, de sus ingresos para satisfacer sus necesidades energéticas. Sí, sí, sí. Si mañana el gobierno dice, muy bien, consideramos que la ganasta energética básica es de 8%. Todo aquel que está gastando más del 8% está en una situación de pobreza energética. Por lo tanto, le vamos a subsidiar la diferencia en forma directa al que está demandando la energía. Si consume 10%, ese 2% de diferencia se va a considerar como un subsidio. Ahora, el problema que tiene esto, más allá de que uno pueda identificar cuál es la ganasta energética energética básica, es tener una adecuada información respecto a los ingresos que tiene el grupo familiar. Entonces, en aquellos ingresos en donde la administración considere que no hay suficiente información o están subdeclarados, el Estado Nacional definió una serie de criterios de presunción de ingresos no declarados. Esos criterios, por ejemplo, son los que usted mencionó. Que haya tenido una salida al país no dignitario desde los últimos 5 años, que pertenezca al directorio de una empresa, que consume tarjeta y peso por encima de un determinado monto, que quiera titular de medicina prepada no vincular a la entera relación de dependencia. Son criterios de presunción de un ingreso no declarado. ¿Y usted comparte esos criterios de presunción? Bueno, son una forma... Si nosotros tenemos que asegurarnos, y creo que sí comparto esto, que el subsidio vaya a quien lo necesita. Y evitar que algunos cometamos algunas cosas indebidas, como no definir o no declarar adecuadamente los ingresos, creo que es... Eso es de una manera. Ministro, perdón, ex-ministro, lo interrumpo a Aranguren, porque acaba de suceder algo vinculado con lo de Chubut. Usted sabe que un juez federal falló a favor del gobierno de Chubut y ordenó suspender el recorte de fondos de la coparticipación. Bueno, el gobierno acaba de presentar un pedido de persaltum a la Corte Suprema de Justicia para que termine de decidir sobre el fondo de la cuestión. Correcto. ¿Nos hace entender qué está pasando, por favor, Juan José? Bueno, al final del día, todo lo que tiene que pasar es aquello que está respaldado por acuerdos, contratos que hayan tenido la nación con el gobierno provincial. Es decir, no vale la pena acá darle mucho crédito a las amenazas. Uno, cuando está en una relación administrativa y o comercial, tiene que responder por los contratos que firmó. Hay una continuidad jurídica del Estado, que hace que si el gobierno anterior de la provincia de Chubut como un convenio con la nación, ese convenio tiene que cumplirse. Tengo entendido que los primeros dos meses fueron renegociados, el tercer mes no llegó a renegociarse, las partes se tendrán que poner de acuerdo. O sea, todo indicaría que tienen que ponerse de acuerdo para resolver el conflicto, pero el conflicto no se va a resolver pretendiendo interrumpir el negocio de producir petróleo crudo porque el petróleo crudo no le corresponde, no es propiedad de la provincia. El petróleo crudo es propiedad de la compañía que está concesionada de ese servicio y por lo tanto lo produjo. Si usted fuera ministro de este gobierno y le tuviera que sugerir al presidente o al ministro de Economía qué hacer, ¿qué le sugeriría? No, no soy quien para eso, pero lo que creo que están haciendo y lo que tienen que hacer es cumplir con los acuerdos y los compromisos firmados. Si el gobernador de la provincia Chubut demuestra que el gobierno nacional no cumplió con su compromiso, la justicia eso lo va a dilucidar fácilmente y ahora, por lo que usted me dice, la responsable de hacerlo va a ser la Corte Suprema de Justicia, va a ser muy sencillo para saber quién tiene la razón. En definitiva, en circunstancias como estas, en donde Argentina necesita gastar menos de lo que produce y de lo que ingresa, porque no tenemos capacidad de préstamo. Ya estamos en una situación insostenible, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Creo que todos tenemos que ajustarnos el cinturón y no decir el famoso dicho que usaba decirle el presidente Macri con la mía, ¿no? Ex ministro de Energía de Aranguren, muchísimas gracias por atendernos. Que le vaya bien, Majula, hasta luego. Hasta luego. Bueno, siempre es bueno hablar con especialistas para que nos traten de detallar.